Visita de lujo se dio en la Academia de Fútbol Gallos Blanco Zafay, en el Parque Alfalfares. Los niños y niñas se vieron sorprendidos con la presencia del guardabayas queretano Washington Aguerre, quien dijo qué representa esta visita y qué les dijo a los niños. La verdad que no hay cosa más linda que el deporte, no que el fútbol. Y bueno, la verdad que fue unos minutos lindos que vivimos hoy con los chicos. La palabra, que disfruten. Sabemos que en el fútbol hay tres resultados. Se gana, se empata, pero yo les dije que tienen que disfrutar, divertirse, que jueguen. Y el apoyo de la familia también es muy importante para el crecimiento de ellos y para lo que se dediquen en la vida. No solamente en el fútbol, sino en otros aspectos que quieran hacer. Y se notaba en sus miradas la emoción de verme ahí. La verdad que fue muy lindo para mí. Bueno, mis primeros dos años cuando inicié en el fútbol, mi jugador era central, defensor. Pero siempre me llamó la atención ser portero. Y bueno, cuando se me dio la oportunidad la aproveché y gracias a Dios que hasta el día de hoy me está yendo muy bien. Washington Aguerre nos comenta qué recuerda de su vínculo con el fútbol cuando era niño. RTQ ¡Jefe de su vínculo con el fútbol! ¡Eu no soy vínculo con el fútbol! ¡Jefe de su vínculo con el fútbol! ¡Jefe de su vínculo!